Para hacer nuestros enrollados necesitaremos queso fresco, pavo, aceitunas que picaremos, aguacate, una zanahoria, cebolla, tortillas mexicanas, lechuga que tenemos ya aquí cortada y en remojo y lo alinearemos todo con una vinagreta de soja para la cual necesitaremos aceite, salsa de soja y vinagre de jerez. Comenzaremos pelando y picando finamente la zanahoria y la cebolla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.